Segundo bloque de información en TV con noticias, momento de hablar del clima. Cómo estuvo la temperatura hoy en nuestra ciudad, una jornada fría, pero que en la siesta, en las primeras horas de la tarde, apareció un ratito aunque sea el sol. La mínima registrada fue de 4 grados y la máxima trepó a los 13 grados. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana. Se prevé una mínima de 4 grados, una máxima de 14. La humedad relativa del ambiente se calcula en el 57%, presión atmosférica 1021 hectopascales y el viento correrá del sector noroeste a 6 kilómetros por hora. Se prevé para mañana una jornada con el cielo nublado, despejando también hacia la tarde. La semana pasada se conoció la invalidación del Tribunal de Impugnación Penal en relación al habeas corpus presentado por la familia de Manuel Lazarte por la detención de su hijo de 15 años en el barrio El Molino. En el día de hoy se realizó nuevamente esta audiencia, ya con representación legal por parte de la familia del jovencito detenido. Sobre la invalidación que se realizó la semana pasada, dialogamos con el abogado Armando Agüero, quien representa a la policía. Es una cuestión formal que el Tribunal de Impugnación ha dispuesto a que se haga la audiencia nuevamente. Entendió que en la audiencia anterior, sin entrar a discutir el fondo de la cuestión, sin cuestionar la resolución de pregno, no se le informó a la familia que tenían derecho a una asistencia letrada, es decir, a un profesional que intervenía en favor de ellos. Entonces le quitó validez a la audiencia que se realizó y ordenó que se haga la audiencia de vuelta. Eso supone nuevamente discutir la situación de hechos, la facultad de la policía y la legalidad o no de la detención. En todos los habeas corpus que he intervenido yo, tanto los que he presentado como los que he patrocinado en defensa de la institución policial, jamás hubo una resolución de este tipo. Pero no porque no sea habitual no significa que no sea correcta. Yo eventualmente comparto lo que dice el Tribunal de Impugnaciones porque así lo establece la ley. De práctica, regularmente hay veces que ni se hace la audiencia esta que se hace en este caso y nunca se ha resuelto de esa forma. Pero de todas maneras no es desacertado lo que dice, así que está bien y volvemos a discutir lo mismo, no hay ningún inconveniente. ¿Entendés que fue un desconocimiento por parte de la familia que viene a esta audiencia de no venir con un asesor letrado? Aun cuando fue un desconocimiento de la familia, el procedimiento si falla no es cuestionable a la persona que está haciendo una denuncia, es cuestionable a los operadores del sistema que no le informan debidamente. Así que jamás le reprocharía, por ejemplo, a un denunciante de que no fue con un abogado a hacer la denuncia porque en realidad lo que tiene que hacer es poner en conocimiento un hecho. En la serenidad de este procedimiento, en ese momento no se le informó que podía contar con un profesional. No era una obligación, es una facultad, pero vos tenías que informar esa facultad. No se la informó el juez y eso provocó la nulidad. La situación es la misma, estamos discutiendo sobre la misma situación. De hecho, podrán ser argumentos más o menos extensos, pero la situación es la misma, así que yo estimo que el resultado va a ser el mismo. En este caso en particular se interviene a partir de una denuncia y eso por cualquier reforma que se le haga la ley orgánica a la policía no se va a poder suprimir jamás. Justamente la policía tiene una función de prevención del delito, con lo cual, si le sacás esa función, la estás desnaturalizando, no tenemos más policía. Para el caso en particular, yo podrá ver todos los cuestionamientos que quieran hacer, pero entiendo que son infundados. Si vos estás llamando y pidiendo auxilio y pretendés que no venga la policía o la vas a privar a la policía de esa función, ya no es policía. Bueno, tome la señora. Gracias. Bien, a raíz de la invalidación de esta audiencia de Avias Corpus, en el día de hoy se realizó una nueva ya con otro juez de control. En el caso del día de hoy fue la jueza de control, Jimena Cardoso, quien estuvo al frente de esta audiencia que duró por alrededor de tres horas. Se realizó en la sala de audiencias número uno de tribunales piquenses y luego de esta audiencia pudimos dialogar con el representante legal de la familia del menor. Esto nos decía Franco Catalano. Cada uno expuso sus argumentos, la policía a través del doctor Agüero básicamente justificó la supuesta legalidad y razonabilidad de la detención. Y bueno, nosotros por supuesto presentamos nuestros argumentos y nos rebatimos cada uno de los argumentos del doctor Agüero y ahora la jueza pasó a un cuarto intermedio para resolver. Fundamentalmente la cuestión es que este tipo de detenciones debe ser absolutamente excepcional. ¿A qué detenciones me refiero? Detenciones que son sin orden judicial y detenciones que son de niños. Hay una doble excepcionalidad. La regla general establece... Esto me estoy remitiendo por supuesto a la ley y a lo que dice la Corte Interamericana. No es un invento mío. Bueno, la regla general de la detención es que la policía o quien vaya a detener debe hacerlo por un orden judicial. La excepción es que lo debe hacer en situación de flagrancia. Y además, más aún cuando se trata de niños. En primer lugar. En segundo lugar, cuando se procede a una detención hace falta una serie de formalidades que no hay ninguna constancia en los expedientes que se han ido agregando de que esas cosas se hubieran cumplido. Hay que informarle al chico de que está siendo detenido lo que no es una obviedad. Los derechos que le corresponden. Fundamentalmente el derecho de informar a un tercero de que está siendo detenido. Los motivos por los cuales está siendo detenido. Y se lo debe hacer comparecer inmediatamente ante una autoridad judicial. Nada de eso sucedió. Y no hay ninguna constancia en acto de que eso... Usted centró algunas dudas sobre el audio de la denuncia que se grabó en el SECOM. ¿Qué pasó con eso? Bueno, justamente, esa es prácticamente la raíz de toda la argumentación policial. El audio se repitió varias veces y era inaudible. El doctor Abuelo planteó que sin eso él no podía dar curso a su argumentación. Yo planteé que era inaudible. Entonces propuse como alternativa que se desgrabara mediante los peritos que tiene el Poder Judicial. En consecuencia, se pasó a un cuarto intermedio y se desgrabó a través de los peritos. El arba escorpus es un arba escorpus preventivo en este caso, para evitar que le vuelvan a suceder cosas como esta, que era la tercera vez que le pasaba, además, no era la primera. Nosotros pedimos que se establecieran determinadas normas de no repetición. Es decir, que la jueza de control en este caso elaborara principios de no repetición. Actuaciones o conductas o formalidades que la policía debería implementar a partir de ahora para evitar que este tipo de cosas se vuelvan a repetir. Eso es lo que solicitamos. Este es un caso que sea la luz, porque afortunadamente hay una familia y un grupo de militantes sociales y políticos que se han puesto esto al hombro y lo han llevado adelante. Pero hay mucha gente que no denuncia porque, lógicamente, tiene miedo. Esta es una práctica sistemática y habitual de la policía. Nosotros no llegan permanentemente a este tipo de quejas, fundamentalmente de las maestras, ni siquiera directamente de los chicos de la familia. Porque las maestras reciben en las escuelas este tipo de quejas. ¿Entiende que los legisladores también se deberían poner a trabajar en la modificación de la ley orgánica? ¿Que hay varios proyectos? Y eso, habiendo pasado más de 30 años de democracia, es verdaderamente inconcebible que sigamos teniendo esa ley. Es una cosa que no se puede creer. Es una de las urgencias más graves que tenemos en la legislatura provincial. Bien, allí escuchábamos lo que decía el representante legal de la familia del menor que fue detenido, recordemos, tiene tan solo 15 años, fue detenido hace unos 15 días en el barrio El Molino, en la calle 4 y 27. En el día de hoy se conoció finalmente la resolución y sobre esto vamos a estar dialogando en la edición de mañana. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de actividades culturales que se realizaron el fin de semana, ayer específicamente, en Ruido y Nueces, en el espacio cultural ubicado en la calle 14, casi esquina 17. Allí estuvo presente una titiritera y narradora de Santa Rosa. El espectáculo se llama Títeres y cuentos y en realidad tiene obritas de títeres y tiene también cuentos narrados o por los títeres o por mí, en este caso. Comencé a los 15 años con teatro, teatro para adultos, después me fui perfilando con las carreras docentes, porque soy maestra jardinera y maestra común, así que traté de juntar todas las energías y directamente decidirme por los chicos. Entonces fui buscando herramientas, fui tratando de capacitarme y con esto también vinieron la narración de cuentos y después, bueno, trataban de incluirle a las obritas todos los recursos posibles. Entonces, por eso, en las obras tienen tanta conjugación de disciplinas. Ya siempre los temas son recreativos, son variados, pero siempre tienen algún valor sutil. No digamos la moraleja de antes, de decir sí o sí esto, pero bueno, siempre hay algún valor como para, qué sé yo, para que esté también acompañando la recreación. Los chicos se enganchan en la historia, van siguiendo el hilo y sí, participan. Que hay veces que se te viene, se te viene. Entonces, que está bueno que los chicos también puedan opinar. Opinar, ahora, por ejemplo, las realidades son estas. Los chicos son, no sé si diferentes, pero al menos tienen opiniones propias y participan de otra manera. Y hay veces que la situación o la obra permite esa flexibilidad de estar escuchando y de estar tomando algunas cosas. Si bien uno sigue, por supuesto la historia, no podés perder el argumento, pero sí tenés la flexibilidad para escuchar las opiniones y ver a ver qué tiran desde el otro lado. ¿Qué propuestas están tratando de querer que introduzcan en la historia los títeres? Me parece que es un títer que está tocando. ¿Me pareció escuchar un sonido? ¿Puede ser? No. ¿No? No. Ah, bueno. No escuchamos nadie. Nueva pausa. Conocemos información breve del ámbito nacional y al regreso estaremos presentando la primera parte del informe especial que realizó TV con noticias en relación al Día del Cooperativismo. Patota en tiempo argentino. Una patota comandada por el supuesto dueño de tiempo argentino Mariano Martínez Rojas irrumpió en la redacción del diario Capitalino. Desalojó al personal y ocasionó destrozos. Los trabajadores recuperaron las instalaciones hoy por la mañana. La Fiscalía Interviniente ya imputó a Mariano Rojas y a su grupo por delito de usurpación y daños por los que deberá declarar en horas. Será extraditado. El juez penal de garantías de Paraguay, Julián López, dispuso la extradición de Ibar Pérez Corradi para ser juzgado por la justicia argentina por presunta responsabilidad en los asesinatos de Damián Ferrón, Sebastián Forza y Leopoldo Vina y por su vinculación con el tráfico de Fedrina. Solo resta saber cuándo llegará al país. Citó a Cristina. El juez federal Claudio Bonadio citó a Cristina Fernández a notificarse el próximo miércoles del procedimiento en la causa por la venta de dólares a futuro. La exmandataria se encuentra en Buenos Aires y en una entrevista para el canal C5N se desligó de Báez y pidió que se realice una auditoría sobre las obras públicas que se realizaron durante su gobierno. El juez federal Claudio Bonadio